El video que compartimos la semana pasada con respecto a la imposibilidad de los estudiantes que se encuentran bajo estatus mantenido de seguir trabajando generó mucha controversia y en parte porque la captura de pantalla y el enlace digamos que no son los correctos. Pero no cambia el hecho de que no pueden seguir trabajando mientras están en estatus mantenido. Aquí quiero darle el crédito a Yves Martino, abogado de inmigración, que fue el que consiguió la respuesta de inmigración y que muy amablemente nos hizo llegar a los colegas el email que recibió a través del correo para representantes. La situación con todo esto y para los que han preguntado por qué si están en estatus mantenido y en estatus mantenido justamente se trata de eso, de que se puedan conservar las condiciones iniciales. La respuesta a esto es que aquí hay muchas regulaciones que están involucradas. No hay una sola regulación. La solicitud de la extensión de permiso de estudio se da por una, la del estatus mantenido por otra y empiezan las cosas a complicarse. ¿Cómo funciona esto? Es básicamente el estatus mantenido es sobre el permiso que se tiene. Resulta que la autorización de trabajo de los estudiantes internacionales no es un permiso, es una autorización de trabajar sin permiso. Y allí es donde se complica la situación realmente. El estatus mantenido es sobre el permiso. El permiso que tienen es estudio y por eso pueden seguir estudiando. Pero no pueden seguir trabajando porque sencillamente no cuentan con un permiso. Esto no tiene nada que ver con el permiso de trabajo de posgraduado que lo tocaremos en otro video porque es un tema completamente separado. Es para los estudiantes internacionales que están extendiendo su permiso de estudio, bien sea porque inmigración se los dio por una vigencia más corta debido al pasaporte, porque entraron tarde a estudiar el programa, porque la visa llegó después de lo que esperaban, porque tuvieron que aplazar semestres, porque les quedó faltando un semestre porque perdieron materias. Es sencillamente para los que están extendiendo su permiso de estudio. No estamos hablando de ningún otro tipo de aplicaciones. Les voy a dejar las capturas de pantalla del email que recibió Yves Martino de inmigración para que ustedes puedan hacer la secuencia de las regulaciones y se den cuenta cómo afectan. Es un poco confuso, pero si se toman el trabajo de seguir una por una en la página del gobierno del Immigration and Refugee Protection Regulations, van a poder entenderlo. Mil gracias a Yves Martino. Tómense ustedes el trabajo, evítense problemas, pensando que es simplemente un video de Claudia Palacio. Lo que yo diga, lo que digan los colegas, lo que se comente en los corredores de las instituciones académicas o lo que se convierte en los grupos, finalmente no tiene relevancia. Lo importante es cómo está ejecutando en inmigración las leyes. Y esto es lo que pueden ver acá. Por favor, estudiantes internacionales, manden sus solicitudes de extensión con cuatro o cinco meses de anticipación para que no queden en estatus mantenido y no tengan que dejar de trabajar. Esto es importante para ustedes y sobre todo para que si continúan trabajando no vayan a quedar con sanciones. Es súper clave que no vayan a caer en este juego ahora. Suspendan trabajo hasta el momento en el que reciban su nuevo permiso. Pero acuérdense, el estatus mantenido empieza a partir del momento en el que se vence el permiso actual y llega el próximo permiso. No es que tengan que dejar de trabajar desde que solicitan la extensión. Es dejar de trabajar en el momento en el que se vence el permiso actual y reciben el nuevo. Gracias por ver el video.